¿Cómo están caballos de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Este día te tengo noticias muy interesantes Como que Fortnite muestra un nuevo teaser de una colaboración con Marvel Que Free Fire te va a dar cosas gratis y buenas Y que Fall Guys muy probablemente ya llegue a móviles Así que nada, a darle con el video En principio tenemos el nuevo teaser de Fortnite Que se ve bastante bueno, te voy a ser sincero Se ve muy pero muy bueno Este tiene que ver con Marvel y pues una colaboración con esta empresa Que ya sabes que les encanta hacer colaboraciones Y dijeron que van a estar de vuelta los objetos de los Vengadores Tales como el arco de Hawkeye, el escudo de Capitán América Los propulsores de Iron Man o no sé cómo se les llame La neta no tengo idea de cómo se les diga esas cosas Y también el hacha de Thor, no el martillo El hacha, la chingona, la que mata dioses Bueno, esos van a llegar y va a llegar un nuevo villano No sabemos quién va a ser porque parece que no es Thanos Parece que es un X-Men muy poderoso que puede ser Apocalypse quizás No sé, tú que sabes mucho de cómics Te voy a dejar esta imagen y tú dime quién es Yo creo que es Apocalypse, así, a la verga Apocalypse, yo digo Y pues quizás podamos controlarlo, quizás no Quizás nos podamos convertir en él como lo hicimos con Thanos Quizás no Todo nos va a responder Epic Games cuando salga esta colaboración Que ya nos falta mucho, así que hay que esperarla Alguien que no va a jugar esta colaboración porque él hace algo mejor Es el siguiente enchufado que nos dice lo siguiente Él es Genaro y nos dice Hola, subo videos de Minecraft y de granjas muy eficientes Y novedades del juego Espero que me puedan ayudar con una suscripción Por favor vayan a ver a Genaro Suscríbanse a su canal Por favor, se los ruego Algo que yo no sé de Minecraft es cómo hacer granjas Y me gustaría mucho saberlo Así que ya me he estado viendo algunos videos de Genaro Y obviamente me ha ayudado bastante Así que por favor ve con él, suscríbete y aprende a ser el mejor pro de Minecraft A ver, antes de lo de Fall Guys en móviles Que es algo que le interesa a todos Porque muy seguramente puede que sea gratis Muy seguramente puede Soy estúpido amigos, perdónenme Porque es casi seguro que debe ser gratis si es que está en móviles Es la llegada de Fall Guys a Switch Switch es una de las plataformas más usadas Y creo que sería una muy buena plataforma para este Fall Guys Porque pues te lo puedes llevar a todos lados Puedes jugar en donde sea Puedes jugar en todo momento Y eso está increíble Así que Switch es posible Puede ser Porque en una versión temprana del juego Un dataminer encontró archivos Que tienen que ver con un plugin Para el kit de desarrollo de juegos en Unity Que se usa para desarrollar juegos en Nintendo Switch Un plugin específico O sea, Unity puedes usarlo para muchas cosas Pero en específico tiene un plugin Que se usa en todos los juegos de Switch Esto puede decir dos cosas Uno, que se estaba pensando hacer una Y al final ya no la hicieron O que se sigue haciendo en proceso Solamente que en las nuevas versiones de Fall Guys Ya no se encuentra este plugin Entonces es un poco difícil saber si es verdad o no Por ahí salía una pregunta Que si esto no era simplemente para que fuera compatible Con el mando del Pro Controller Pero dijeron que ni madres que no era eso Porque el plugin que tenía era específico Para el desarrollo de juegos dentro del Switch Que para el mando del Pro Controller Hay otro plugin que no se usó Así que pues no Pero el de móviles promete mucho más Así que no se despeguen Free Fire festeja sus 3 años Y obviamente trae un eventazo Que te están dando muchísimas cosas Que puedes equipar a tus personajes Pero creo que lo más importante de todo Y de lo que va esta noticia Es que puedes disfrutar contenido de todo esto Pues gratis porque es Free Fire Y aparte puedes obtener fragmentos de cubo Y puedes obtener una skin totalmente gratis Bueno un personaje que está bastante chingón La neta es que este personaje se ve bastante chido Y pues puedes elegirlo entre varios que están disponibles Entonces adelante Si juegas Free Fire Ve y escoge a tu personaje Si ya no lo jugabas y si lo jugabas Regresa y escoge a tu personaje Y deja de jugarlo de nuevo o juega Y si no lo jugabas Y no tienes ganas de jugarlo Pues simplemente no juegues Y no lo critiques Eso se lo digo a mi yo del pasado Gamescom es una de las convenciones más importantes de videojuegos En todo el año Y este año 2020 promete mucho Gamescom está anunciada para el 27 de agosto Pero algo que quisieron hacer es hacer un Night Live Como con chistes y una introducción Y como algo así como carpeta roja Por así decirlo Con un comediante que es muy bueno Que habla de videojuegos también Y es no sé está muy cagado Y esta transmisión va a comenzar el 27 de agosto A las 12.30pm Así que no te lo puedes perder Porque ahí también va a haber anuncios especiales Y después de esto Inmediatamente después de que acabe esto Va a empezar la Gamescom Así que este día 27 Apártalo porque se viene bueno Ese día 27 es el día En la mañana Gamescom Anuncios Y en la tarde sale el Tsubasa Bueno en la madrugada Ya quiero que salga este juego No puedo esperar Estoy que me mato gente Estoy que me mato Microsoft envía un documento legal Que apoya a Epic En su demanda contra Apple Pero no lo apoya En el punto que tú crees que lo apoya Obviamente Epic está peleando Por poder poner las cosas más baratas Y poner la Epic Game Store Dentro de su juego Dentro de la App Store Y eso es lo que tiene importado Apple Y por eso hizo tantas mamadas Pero lo que apoya Microsoft en este caso No es eso No quiere ayudarlos A que vendan más barato O lo que sea Lo que ellos quieren Es que no se queden Sin el kit de desarrolladores Solamente por no cumplir Con una política Porque creen que esto va en contra De las políticas Del desarrollo de videojuegos en general Y que es una grosería Dejar a usuarios O a empresas enteras Sin un kit de desarrollo Solamente porque No cumplen con sus políticas O sea Si quieren desarrollar su aplicación Está bien Y ya si quieren entrar Pues ya será otra cosa Pero ellos lo que quieren Es que nadie se quede Sin este kit de desarrollo Porque se les hace Una grosería Y una falta de respeto Es prácticamente Como si les quisieran Quitar el agua O la comida En caso de que fueran personas Y ya O sea Como un derecho vital Para el desarrollador Eso es lo que ellos Están peleando Pero para nada Apoyan lo que dicen Del monopolio Y todo eso O al menos No se han pronunciado En contra de eso Así que pues Si los ayuda Pero tampoco tanto Doctor Disrespect Ofendió a los gamers De móviles Y luego se arrepintió O sea Lo que puso fue Que en Twitter Puso que los gamers De móviles No eran gamers reales Y que no sabía Por qué pensaban que sí Entonces En su siguiente stream Lo que hizo así Casi casi primero que nada Fue decir A ver a ver a ver Ya sé que va a haber polémica Por lo que puse en Twitter No empiecen a chingar Yo dije eso para joder Y solamente como para Tantear el terreno Ya hay que se están enojando Así que perdón No lo decía en serio Yo creo que Disfrutan sus juegos A su manera A mí no me gustan Pero Cada quien sus cosas Entonces pues Lo arregló bastante Políticamente correcto Por así decirlo Les dijo que no les gustaba a él Que le parecían malos Pero que si a ellos les gustaba Que muy chingón Y que todos eran gamers Mientras disfrutaran su juego Pero que a él Nunca lo iban a ver Jugar en móviles Yo creo que esta fue Una disculpa buena O más bien Una aclaración Porque Doctor Disrespect En ningún momento Cambió de punto de vista Pero si Usó palabras correctas O sea No ofendió a nadie ¿Saben? Entonces yo creo que Lo hizo bastante bien O sea Creo que La cagó O bueno Empezó a enojar a la gente Quizás dijo Puta Que tal que un chingo De los de móviles Me ven a mí Y les estoy tirando mierda Entonces Arregló esto Les mandó Otro mensaje Dentro de su stream Y pues ya la gente Se calmó Y pues no pasó nada Ahora si viene Lo más chido de lo chido Paul Guys Están en móviles Sí o no Pues fíjate que Sí va a estar en móviles Porque se aliaron Con una compañía China Y esto es Muy mala noticia Para ti amigo Que estás viendo esto Con muchas ganas De jugar a Paul Guys Y que tienes un móvil Y que pensabas Que iba a llegar a móviles Realmente Porque sí va a llegar O sea No te estoy mintiendo Neta sí va a llegar Pero en su debut Ni de pedo Lo podemos jugar Y tenemos que rezarle A varios santos Prender muchas velas Para que esto sea realidad Y se venga A nuestro lado del charco O quizás no tanto Mediatonic salió Con una empresa china Que se llama Bilibili La neta No estoy inventando esto Te juro que así Se llama la empresa Hace poco salió Una noticia Que según de Mediatonic Que iban a hacer Una versión para móviles Esto era Totalmente falso Eran unos estafadores Que estaban buscando Recaudar dinero Para pues Sus estafas obviamente Pero según era Para sacar la versión De móviles No No es cierto No tienes que dar dinero A alguno Pero recientemente Mediatonic Se alió Con Bilibili Y crearon Esta propuesta De traer Fall Guys A móviles Porque Bilibili Cree que es una Muy buena oportunidad De pues Conseguir dinero A través de eso Y microtransacciones Y pues vender el juego Quizás Etcétera Y lo que dijeron Es que van a traer Un demo Una propuesta Para el lado oriental Va a estar en Asia En general O sea Va a estar en varios puntos De Asia Va a estar en Japón Me parece China Y Corea del Sur No dijeron Ningún otro país Así que no te vayas Emocionando aún Recuerda que siempre Que sacan estas betas Puedes probarlas tú Mediante pues Cosas no tan legales Pero las vas a poder jugar Para ver que tal se siente Y dijeron que Quizás Después Les interesaría Sacarlo Para nuestro lado del charco Pero eso ya Después de varias cosas Después de arreglar bugs Después de arreglar las betas Etcétera Etcétera Entonces No estés triste Porque la respuesta Que si va a llegar a móviles No es un no definitivo Pero tampoco estés feliz Porque no vas a poder jugar O al menos No tan fácil Entonces Si va a llegar a móviles Si Lo vas a poder jugar De primera instancia No lo creo Lo puedes jugar Yo creo que si Solamente que tienes que buscar Cómo hacerlo Pero pues Es una gran noticia Que este juego Va a llegar a móviles Aunque sea en China Aunque sea en Timbuktu Como dice el Wefair normal Porque La verdad Es un juegazo Y espero que llegue a móviles En general Pronto Y que también llegue a todas las consolas Porque también es una grosería Que no esté en Xbox Ni en Switch En Switch Todavía un poco X Porque siempre lo discriminan Y yo creo que ya están acostumbrados Los usuarios Como yo Pero El Xbox Si se me hace una grosería Pero hasta aquí el video del día de hoy Gente Espero que se hayan divertido Y se hayan entretenido En este noticiero Su noticiero semanal Porque Ya va a ser uno de la semana No En esta semana ya saco varios Los quiero Síganme en Twitch Estamos viendo Shark Tank México Estamos reaccionando a este Y haciendo momazos Y También estamos jugando a Fall Guys Así que nada Los veo Después Los amo Bye Chau 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 Chau